Sea independiente, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Segundo Libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 8 Usted no depende de las oraciones del pastor. No depende de un guía espiritual. No depende de nadie más que de Dios para lograr vencer sus luchas. No espere por nadie. Vaya solo, actúe y sea fuerte. El coraje es el prerequisito para tener a Dios a nuestro lado en las batallas. Dios no es Dios de cobardes, sino de valientes. De valientes porque saben en quién han creído. Gracias a Dios por las guerras, porque éstas revelan a los cobardes y a los valientes. Es la guerra la que muestra de qué lado está usted. La guerra muestra cuál es el lado que usted escogió. Quien es de Dios, no teme a nada. No teme a la guerra. No huye de la batalla. Sabe que para ganar la guerra, debe actuar y depender solamente de Dios. Actuar, ir solo y ser fuerte. Esta es la receta para recibir la ayuda de Dios. Mantenerse de pie delante del enemigo y conquistar la victoria. No dependa de nadie más que de Dios y de su actitud para conquistar la victoria. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del Obispo Edir Macedo